Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Friscila y el día de hoy jueves les presento un video super diferente a lo que normalmente ven y es que les voy a contar algo muy personal, yo sufro de psoriasis en el coro cabelludo, es por eso que elegí como marca favorita Kerastase ¿Por qué? dirán, porque he probado de todo realmente y nada me funciona, solamente esos productos, así que soy fanática de ellos bueno, hoy día van a ver lo que hago una vez al mes para siempre tener mi cabello brilloso y tener las puntas en muy buen estado y no dejar que este problemita haga que la apariencia de mi pelo se vea horrible, espero les guste y acompáñenme ¡Hola chicos! y llegué a mi peluquería favorita, se llama Frisalón y van a conocer a alguien, vengan bienvenida Triscila, como siempre para engreirte el día de hoy vamos a hacer un tratamiento ¿Quieres saber lo que te vamos a realizar el día de hoy? a ver, vamos a hacer el tratamiento de Kerastase, el Crono Billy, que es un tratamiento que te va a ayudar al cuero cabelludo y también te va a ayudar a los largos de tu cabello en el caso tuyo, como tienes bala ya, te has hecho tratamientos químicos, procesos químicos, secadoras, planchas, al resto del día peinándote, más la cola que te haces, el moño el cabello está expuesto a más maltrato, entonces lo que necesitamos es devolverle todo lo que has perdido con ese tratamiento, que te va a ayudar a dar fuerza, brillo, suavidad también te va a purificar el cuero cabelludo en el caso de que tuvieras problemas, ¿no? del cuero cabelludo cualquier tipo de problema te lo va a solucionar ya bueno, ¿y qué sigue, Yuli? ¿cuál es el siguiente paso? el siguiente paso es, vemos que no es el lavadero, pero mientras que yo hice todo mi tratamiento, todos mis insumos para engreirte vamos a ofrecerte algo de tomar para que vayas engreirte un poquito ya, sí, te acepto un cafecito listo, oh sí, gracias 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 Yuli, ya terminé mi café, podemos ir lista, ¿por aquí? ya esta es la línea con la que vamos a trabajar el día de hoy es cronologis, ¿no? exacto wow, creo que ya la conoces sí, exacto, entonces lo que vamos a trabajar primero es con la exfoliación de coro cabelludo, ¿no? en este caso, como me estabas comentando que tienes problemas de coro cabelludo, primero tendremos que trabajar con una línea y en el paso número uno trabajamos, es como una exfoliación capilar vamos a trabajar con secciones ya masajeamos ya y de ahí esperamos unos 5 minutos y lavamos con el champú con el champú es como para que arrasar todo lo que hemos eliminado con exfoliación de coro cabelludo y de ahí vamos a combinar el caviar con la mascarilla wow, caviar exacto y eso te va a ayudar a devolverle al cabello todos los nutrientes perdidos, como te estaba explicando, en los largos esto ya no se enfoca en coro cabelludo, sino en largo te va a aportar vitamina A y E, queratina, todos los nutrientes que necesiten su cabello para otra vez tener más brillo y suavidad y va a quedar más brilloso exacto, te va a quedar super lindo, brilloso, manejable y todo y eso se aplica de menos a punto, también tiene un tiempo de exposición, pero eso ya lo vamos a ver en el lavadero ya, listo ay, que lindo, los sabores me encantan los peluqueritos mmmmm ya, ahora que no vas a hacer yo el licor oye, huele buenazo como que en el lavadero se sentía un olor medio raro, pero es por la exfoliación misma que salen todos los desperdicios ahí de mi cuero cabelludo y los insumos se combinan y se neutralizan los olores y todo eso ay, es normal si, eso es normal ay, 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 ay ya decía yo, yo soy la que huelo feo oye, me lo has dado del centro de la isla? claro, esa es la idea le doy algo también y ahora que me vas a echar? ahora lo que vamos a hacer antes de desmeinarte porque igual tienes, creo que... sí, claro y tienes que salir regia de aquí le vamos a echar el Nectar Thermic que es un producto que te va a ayudar a lo que es la preparación del cabello para usar los caratos kilitos, ¿no? entonces esos kilitos y todos los... Nectar Thermic ¿y por qué Nectar? porque huele a Nectar tiene un... mmm, sí una combinación de Nectar que hace que el cabello esté protegido para lo que son los aparatos, ¿no? eh... de alto calor exacto planchas, secadoras y todo me encanta Yuli ¡me encanta! Es linda como siempre, es un éxito. Me encanta. Siempre me deja y salgo más feliz de este lugar, se lo juro. En serio, tienen que venir porque es demasiado, es una capa y la amo. Te queremos mis prisas aquí en mi salón, como siempre. También, mi Jubilí. Saludos a Ian. Ian también se llama como mi hermanito, su hijo. Y yo lo amo, lo conozco desde que estaba aquí. Ahora se viene segundo, Jubilí. Ay, no, no. Bueno, chicos, ya saben lo que hago para cuidarme y siempre verme linda. Y a dónde vengo también. Y qué productos uso que me encantan. Así que atrévanse y traten bien a su pelo para que puedan tenerlo así de lindo. Les mando un besote y los veo el siguiente jueves. ¡Chau! Ah, y me olvidaba. Suscríbete a mi canal y dale like a este video si te gustó. Y compártelo a tus amigas si crees que les va a servir. Un besote y sonrían. ¡Chau! ¿Cómo baila? Él tiene idea de sus fans. Ya mía, él tiene idea de sus... ¿Cómo es? No, 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 no. Eso. 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 Eso.